La temporada 2023 de la Fórmula 1 pasará a la historia como aquella en la que un mismo equipo ganó prácticamente todas las carreras del año, y en donde se ha afianzado ya a Verstappen como el máximo referente de esta categoría no solo en la actualidad sino en los años por venir. No es ningún secreto que Red Bull se propuso borrar el legado de Sebastian Vettel de su propia historia. Christian Horner y Helmut Marko lo declararon abiertamente a lo largo de esta temporada, dejando entrever que la salida del alemán en 2015 no fue bien recibida por el equipo austriaco y casi como si se tratase de una venganza al alemán, habría un genuino interés de buscar posicionar a otro piloto como el único referente en Red Bull. Recuerden el análisis que hicimos en este canal el pasado 29 de junio, en el que les explicamos cómo se buscaría que Verstappen rompa tantos récords como fueran necesarios para reescribir la historia de este hermoso deporte a como diera lugar. En ese entonces esto fue lo que dijimos. Tenemos que preparar el calendario 2023 de Verstappen. Vamos a llenar los cuadros poniendo todas las victorias que ha logrado Verstappen en estos circuitos. Vamos a marcar todos los circuitos donde nunca ha podido ganar Verstappen. Ahora para el calendario 2023 voy a marcar en amarillo una victoria en todos estos circuitos. Tenemos el récord de mayor número de victorias en un mismo gran premio. Este récord lo comparten Hamilton y Schumacher con 8 victorias. Verstappen lo más que tiene hasta ahora son 4 en México y en Austria. Entonces necesitamos forzosamente seguir sumando victorias ahí si queremos eventualmente superar esa marca de 8 victorias. Ahora ya dos grandes premios fueron cancelados esta temporada. En verde se marca todas las victorias que lleva Max y en rojo donde no las logró. En 2022 Max Verstappen ya había roto el récord en número de victorias en una misma temporada con 15, pero en el porcentaje de victorias sigue estando muy abajo en la tabla. Así que Verstappen debería ganar en al menos 17 de los 22 grandes premios. Nos faltarían 5 victorias más. El escenario 1 que para mí es el más probable. Van a buscar también el récord de más victorias consecutivas. Lo tiene nada menos que Betel que consiguió 9 consecutivas en 2013. Así que Verstappen tendría que ganar al menos 10 veces seguidas. Ya lleva 4 así que le faltarían 6 victorias más. Contando las de Austria y Silverstone que ya teníamos contempladas, tendría que ganar también en Hungría, Bélgica, Holanda e Italia. Y ya con esto no importa si en Singapur no gana por aquello de que no se le dan los circuitos urbanos, igual rompe la marca de Betel de más victorias seguidas. Para superar el récord de porcentaje de victorias que tiene Ascari, todavía va a necesitar una victoria más. Recuerden que en China ya se tenía presupuestada la victoria, pero como ese gran premio se canceló, se va a tener que reponer con otro. Esa victoria podría llegar en Brasil por la facilidad que tendría de rebasar en la recta. Y bueno, así es como quedaría el calendario. De igual manera Verstappen debe conseguir al menos 17 victorias, sumadas a las 35 que ya tenía, se quedaría a nada de igualar la marca de Sebastián Betel y se subiría al podio de máximos ganadores en la historia de la Fórmula 1. Quieren borrar la historia de este deporte completamente y qué mejor manera de hacerlo que sepultara en el olvido todo lo que se hizo antes, en este caso usando como medio a un personaje como Verstappen. En aquel momento muchos nos criticaron y pensaron que todo lo que dijimos era algo imposible y desacreditaron nuestro análisis con el clásico argumento que alude a nuestra nacionalidad o a un supuesto fanatismo hacia Sergio Pérez. Pero como pueden ver, todo se ha cumplido casi al pie de la letra. Es más, hasta nos quedamos cortos. La mayoría de estos incrédulos fueron descubriendo por sí mismos cómo aquello que creían imposible fue materializándose poco a poco y al final no les ha quedado de otra más que abandonar y dar por finiquitada esta temporada cuando incluso todavía quedaba un largo camino por recorrer. Un fenómeno que ha afectado en general a todos los medios que hablan de este deporte, quienes han visto mermada su audiencia debido a la estrepitosa caída en el interés de mucha de la gente que seguía la Fórmula 1. Tal vez algunos ingenuos sigan creyendo que el dominio de Red Bull obedece solo a los dotes de Verstappen y no a un trabajo en conjunto entre la FIA, la propia Fórmula 1 y Red Bull. Es muy simple. Lo que se está buscando es posicionar la marca de uno de los productos de mayor consumo en los Estados Unidos para que en 2026 con la llegada de Ford y el incremento de carreras a disputar en este territorio, Red Bull se convierta en el equipo más dominante y con el piloto más ganador de la historia, y ahora también en el equipo emblema para los estadounidenses. Y mientras la Fórmula 1 siga buscando conquistar este mercado, el único perjudicado seguirá siendo el espíritu de la competencia que lamentablemente no existe más ni existirá, pues el siguiente récord a conquistar será el del número de campeonatos. Nada nos asegura que 2024 y 2025 no serán una copia del 2023, y muy probablemente en 2026, aún con el cambio de reglamento, también favorecerá a Red Bull y a Verstappen, pues este será el año en el que inicia la alianza con Ford. Verstappen, por su parte, tiene contrato hasta 2028, por lo que si las matemáticas no fallan y el neerlandés ganara todos los campeonatos hasta ese año, se consagraría como el más ganador de la historia con ocho títulos. Hace unas semanas, el siempre polémico ex mandamás de la Fórmula 1, el británico Bernie Eccleston, quien por cierto es muy cercano al círculo de Nelson Piquet, cuya hija es pareja del neerlandés, aseguró que Verstappen ganará hasta ocho títulos mundiales, así que no veamos esta posibilidad como algo descabellado. Además, si Verstappen gana aún después del 2026, se consagrará como el único piloto en la historia de la Fórmula 1 que ha logrado conquistar dos eras distintas, haciendo que los fans más jóvenes reclamen su superioridad sobre pilotos de la talla de Ayrton Senna. Pero sepan que si Verstappen consiguiera ocho campeonatos y se consagrara como el mejor piloto de todos los tiempos, lo será solo temporalmente, pues si algo nos ha enseñado la historia reciente, es que la gloria es solo pasajera, y a cada generación le corresponderá un ídolo que desbanque a la anterior. Los señores de traje que hoy gobiernan en la máxima categoría, han dado ya el precedente de que no hay imposibles cuando la ambición es grande, y que no importa cuán aburrida y predecible se vuelva la competencia, siempre se puede avivar el interés de la gente, provocando polémicas innecesarias que desvíen la atención del dominio de Red Bull, o simplemente ofreciendo al público batallas por segundos puestos entre pilotos que, a diferencia del actual campeón, son mucho mejor recibidos por sus fans a donde quiera que vayan, tal es el caso de Fernando Alonso, Sergio Pérez, Lewis Hamilton o Lando Norris. Lo que es seguro es que una última victoria de Verstappen este 2023 en Abu Dhabi dejará atrás el último rastro que quedaba de aquel joven piloto alemán que les dio todo a un equipo que hoy parece muy feliz de haberlo borrado de su propia historia.